Estamos junto a María Elena Dressel en el Café Kant, aquí en el edificio de... Transoceánica. Transoceánica. Bellísima obra de arquitectura. Ay, yo pensé que yo. No, tú también. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo está la gente en su casa? Bienvenida. Atenta. Muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo bloque que estamos iniciando en este segmento de... Este es un derecho a réplica, ¿no? En esta sección podríamos hablar... Mira, esta sección va a tener dos partes. Va a ser una actualidad, y ahí necesito que me apoyes tú porque tú estás más al día con todo lo que es la parte periodística. Y además vamos a tener esta sección que se llama Derecho a réplica, en que hay muchos medios que a veces publican cosas y toman una sola parte de la información. Entrevista solamente a una persona. Y me parece que lo más justo sería que si tú vas a comentar algo de alguien, por lo menos tengas la oportunidad de invitar a ese alguien para que diga qué opinan. Además, Pedro, circulan muchas versiones en internet, que son fáciles de subir, con nombre, anónimamente. Hay gente además que se ha hecho pasar por ti. Entonces, hay hartas cosas dando vueltas que sería bueno aclararle a la gente para que la gente tenga una visión más acabada y probablemente más limpia de todas esas informaciones que andan dando vueltas. Exactamente. Entonces, el día de hoy nos toca analizar, y el derecho a la réplica de este día va a ser a la periodista Marina Parisi. ¿Qué dijo Marina Parisi? ¿Y qué dijo Marina Parisi? Marina Parisi dijo en un post que puso el 26 de abril, dijo Dieta Gress, el descalabro para la salud. Y entrevistó a dos personas que son bastante importantes, al parecer, por eso los eligió. Uno es el doctor Felipe Polak, profesor del Departamento de Nutrición y Diabetes del Metabolismo de la Universidad Católica de Chile. Y el otro fue el profesor Alfonso Valenzuela, que es bioquímico y jefe del Laboratorio de Lípidos y Antioxidantes del INTA. O sea, uno pudiera pensar que son pesos pesados y son personas que efectivamente son personas que pueden analizar y tener opiniones de lo que yo estoy planteando. Está ultra demostrado científicamente que las publicaciones con alto consumo de grasa saturada tienen mayor riesgo cardiovascular. Entonces, no hay seguridad de que una dieta rica en grasa saturada y que aumenta el LDL, colesterol malo, va a tener un positivo efecto en la salud. Doctor Polak, le quiero informar, porque parece que no lo ha hecho usted, y esto es importante porque cuando un médico dice este tipo de cosas en la prensa y en estos posts, la gente en la verdad le cree a los médicos. Pero doctor Polak, le quiero decir que por favor se informe que en la guía norteamericana de la USDA del año 2015 acaba de salir el colesterol total como indicador de riesgo de salud cardiovascular. Si usted analiza cuáles son los indicadores de riesgo cardiovascular en la OMC, la Organización Mundial de la Salud, son los triglicéridos y el HDL, no aparece el colesterol total. Por lo tanto, esto respecto a las grasa saturadas está desactualizado y ahora puede ver en pantalla, estamos poniendo en pantalla un estudio publicado recién este mes en que se analiza la incidencia de las grasa saturadas en enfermedades cardiovasculares y va a ver que no hay ninguna relación. Así que lo invito a actualizarse respecto del LDL, colesterol malo, eso es de los años 70. Hoy día ya se sabe que no interesa la cantidad de LDL, sino que el tamaño de la partícula. Una persona que tiene un LDL de 150 puede tener 10 pelotitas de triglicéridos, que son de 15, 10 por 15 son 150, o puede tener 100 de 1,5. Entonces, el tamaño de la partícula de LDL, y eso se mide en Estados Unidos, acá en Chile lamentablemente no, es el que implica riesgo cardiovascular. ¿Y cómo puedo saber yo si mi LDL es de partícula chiquitita o grande? Eso para que la gente en la casa lo entienda. Tienes que mirar el triglicéridos. Mientras más altos son los triglicéridos, significa que tu LDL tiene partículas que son más chicas. ¿Y eso qué significa la práctica? Los triglicéridos son tres moléculas de grasa con una molécula de glicerol. Con una molécula de glicerol viene de la glucosa, que es el azúcar. Eso significa que tienes sangre, grasa circulando en la sangre, y esa es la grasa que te puede producir ataques cardíacos. Por eso, la Organización Mundial de la Salud le pone énfasis a los triglicéridos y al HDL. El HDL, vamos a hablar en el mismo tono que habla el doctor Pollack, el HDL que en los años 70 se identificaba como el colesterol bueno, HDL, colesterol bueno, LDL, colesterol malo. El HDL efectivamente es un colesterol que es bueno y ese colesterol tiene que estar sobre 60. Todo el mundo lo tiene bajo 60 porque no come grasa saturada, la grasa saturada sube el colesterol HDL. Entonces, la invitación al doctor y a todas las personas que están en la casa es que midan su sangre. El colesterol LDL, ¿es malo per se? No. Son los triglicéridos y están publicados en la Organización Mundial de la Salud. ¿Tengo que tener en esos, cuando hablas de esos circulitos, más circulitos chiquititos o círculos más grandes? El ideal es que tenga estas moléculas que sean lo más grandes posible porque van a ser grandes y esponjosas. Ese es un poco el concepto. O sea, el LDL, si tiene un triglicérido bajito, por ejemplo, el triglicérido máximo son 150. El ideal es tener bajo eso. Bajo 150, el triglicérido. El triglicérido. Una persona que tiene, por ejemplo, el LDL en 200, pero tiene los triglicéridos en 50, lo que te está diciendo eso es que tiene muy poquitas pelotas muy grandes de LDL. Entonces, tu meta, si tienes, por ejemplo, el LDL en 200 o en 150 y el triglicérido lo tienes en 400, preocúpate porque estás a un paso que te dé un ataque cardíaco. Así que cerramos el tema del colesterol. El colesterol total no es un indicador de riesgo de salud cardiovascular. Midan su HDL sobre 60, midan su triglicérido bajo 150. El HDL se sube con grasa saturada. No hay otra. Los triglicéridos se bajan sacando los carbohidratos y la fruta y haciendo ejercicio. Hay un estudio, Pedro, del British Journal of Sport Medicine, que habla de que las grasas saturadas no tendrían incidencia o el consumo de grasas saturadas sobre enfermedades cardiovasculares. Exactamente. Y es del año 2016. Eso es reciente. Mira, el tema del colesterol total tienen que pensar que viene de los años 60 y además fue una manipulación que Ancel Key dijo, la gente que come grasa tiene más colesterol y la gente que tiene más colesterol se mueren más. Ese estudio está publicado en mi libro, Los mitos me tienen gordos y enfermos, cuento esa historia. Pero él lo que no contó es que dejó fuera un montón de países para validar su teoría. Ahora, esos países incluían a Chile y había países que tenían mucho mayor consumo de grasa, como todos los países europeos. Francia, Bélgica, España, Alemania, con todos los embutidos que comen. Imagínate los alemanes, con todos los embutidos que comen, tienen menos enfermedades cardiovasculares que los americanos. Entonces, una frase que anda circulando siempre es, no le eches la culpa al pan, no le eches la culpa a la mantequilla de lo que hace el pan. No son las grasas saturadas de la mantequilla las que generan problemas, es los carbohidratos que tiene el pan que te estás comiendo. Pedro, además, dice que efectivamente esto tiene que ver con una condición inflamatoria, ¿no? Sí. Que es lo que tú has planteado siempre respecto al consumo de azúcar. Exactamente. El azúcar y los carbohidratos tienen una componente inflamatoria, por eso la gente cuando está más gorda, la obesidad y el exceso de grasa es una inflamación. Y lo que hace es que se inflaman las arterias. Y lo que no se, cuando empezaron a operar gente en los años 60 y 70, claro, los abrían, que se murieron en los ataques cardíacos, y veían que tenían las venas llenas de grasa, las arterias llenas de grasa, y decían, ok, este es el colesterol, por eso se están muriendo. El colesterol LDL, la función que tiene es reemplazar, si tu arteria se daña por inflamación, porque estás comiendo algo que hace que se alteren, lo que hace el colesterol LDL es ir a reparar esas arterias. Y al estar reparando eso, que es como en el fondo es una herida, y el colesterol viene haciendo como la costra, y esa costra se oxida. Entonces, claro, ves que la arteria está poniada, pero no es por el LDL, el LDL es el que viene a reparar la arteria. Y eso se oxida, y a medida que se va achicando la arteria, obviamente se hace más chico el flujo. ¿Es el LDL o el HDL? El LDL repara, el LDL es el que repara. Entonces, como esta arteria está inflamada, está dañada, el LDL empieza a repararla, esta capa, esta placa empieza a crecer, y se te achica la circulación de sangre, y ahí entran los triglicéridos, que son la grasa que está en la sangre, y como esto está más chiquitito, y tenía estos triglicéridos que están dentro de la sangre, se taponea, y ahí se produce un infarto. Ese es el mecanismo. Ahora, si tú ves arterias que tengan una placa mayor, son más peligrosas también las placas de personas que tienen la placa recién formándose. ¿Por qué? Porque esa placa mayor, que ya está oxidada, está adherida. Las placas más nuevas se pueden desprender. Entonces, imagínate esta cañería que está circulando la sangre, y tiene una herida, se pone LDL, y ese LDL de repente se desprende. Ese LDL también te puede producir un infarto. Como una especie de coagulo, de grasa, ¿no? Es como, claro, una costrita, en el fondo, de grasa que se libera, y eso también te puede producir un ataque, un infarto. Y estamos hablando en simple para la gente que está en la casa, así que los profesionales de la salud que se sientan intimidados por mi explicación tan simplista, de algo que es muchísimo más complejo, porfa, paciencia. Bien, sigamos con el profesor Alfonso Valenzuela. Yo Alfonso Valenzuela tuve la oportunidad de saludarlo, alguna vez lo conocí. Es una de las personas que más sabe de lípidos en Chile. Realmente, Alfonso Valenzuela, eres seco. Así que yo voy a tomar el beneficio de la duda, y voy a asumir que Marina Parisi no entendió nada de lo que le dijo Alfonso Valenzuela. ¿Por qué? Porque lo que ella dice que él dijo, si él lo dijo, o sea, yo creo que él no lo dijo, pero por lo que ella escribe acá, parece que no entendió nada. Alfonso Valenzuela aparece acá diciendo que el cerebro necesita carbohidratos para funcionar. Eso es verdad. Lo hacemos hace 3 millones de años. Y la pregunta aquí, en punto de vista central, es, ¿cómo lo hacíamos hace 50 mil, 100 mil, 80 mil, un millón de años para mantener nuestro nivel de azúcar en la sangre parejo cuando no comíamos los que estamos comiendo ahora? Ese es un llamado para a todos aquellos que les dicen que ustedes necesitan comer carbohidratos y necesitan comer cosas que tengan azúcar, se transformen en azúcar. Eso es falso. ¿Por qué? Porque el mismo profesor Valenzuela dice acá que la glucogénesis es el proceso como el cuerpo produce azúcar. La azúcar que necesita el cuerpo se produce en el hígado. El hígado tiene estos triglicéridos, son partículas de grasa, que tienen un glicerol. Entonces, cuando tenemos estos triglicéridos, 3 partículas de grasa con un glicerol, esto lo vamos a poner en pantalla para que la gente lo vea, el glicerol viene de la glucosa. Dos gliceroles hacen una glucosa y glucosa es azúcar. Por lo tanto, cuando liberas estos triglicéridos en un proceso metabólico que viene haciendo el cuerpo hace millones de años, obtienes el azúcar que tu cuerpo necesita. No, ¿y qué pasa si yo soy flaca, flaca, flaca y no tengo nada de grasa en el cuerpo? ¿Igual puedo procesar qué proceso? Siempre vas a tener grasa en el cuerpo. Imagínate, en todas las tribus africanas, que son absolutamente magras, la grasa que tú tienes en el cuerpo es la suficiente para que puedas abastecerte de azúcar. Piensa tú que el azúcar que necesitas tener en la sangre son 5 gramos. 5 gramos es, lo tengo por acá, una cucharadita de azúcar, es lo que tiene tu cuerpo. ¿Cuánto tiene eso? Esto tiene 5 gramos. 5 gramos. Esto es el azúcar. Pero esto es hasta aquí, o sea... Ese es el azúcar que necesita tu cuerpo para mantenerse al día. Esos son, el 5 gramos equivale a el 80, 100 que te miden en la glucosa en la mañana, que tu azúcar debería estar en 80, 100, equivale a 5 gramos de azúcar. O sea, y eso estamos diseñados para producirlo. ¿Por qué? Porque lo venimos haciendo hace millones de años. Lo que son esenciales en la alimentación son las proteínas, que son como los bloques de tu... Perdona, es que quiero mostrarlo porque... ¿Cuánto es 5? Eso es azúcar. Eso es todo lo que necesita el cuerpo para el día. ¿El todo el día? Sí. Con 5 gramos de azúcar en tu sangre, tu cuerpo funciona en forma perfecta. Es bueno verlo, porque quizás uno cuando se come un alimento... Ah, ya tiene 3 gramos de azúcar, 5... Y uno va como sumando, pero al final la suma no la vas visualizando. No la visualizas, exactamente. Entonces, eso es todo lo que necesitas para funcionar. ¿Qué son esenciales? Las proteínas. Las proteínas son como los ladrillos de un edificio. ¿Y cuáles son los edificios en caso de tu cuerpo? Los huesos, la masa muscular. Entonces, ¿necesitas comer proteína? Sí, ojalá de origen animal. Los vegetarianos, sorry. O los veganos, sorry. Pero las proteínas vegetales no tienen el mismo perfil de aminoácido. No, y tú, en tu libro, tú dices proteínas que vienen de los vegetales y proteínas que vienen del reino animal. Lamentablemente, las proteínas que están en el origen vegetal no tienen el mismo perfil de aminoácido. Aminoácido son los componentes de estos ladrillos. Entonces, como la arena, el cemento de este ladrillito. Y ese ladrillo con el cual estás construyendo no tiene todo el perfil de aminoácido, por eso los veganos tienen que suplementarse. Hacer una dieta vegana, así como que ya yo quiero respetar el espíritu de los animales, etc. Y tengo respeto por la vida de los animales, no es llegar y hacerlo. ¿Y no llegar y comer, por ejemplo, legumbres? No es llegar y comer legumbres porque vas a tener deficiencia de aminoácido. Principalmente la vitamina B12 también, que es una vitamina que está solamente en las fuentes animales. ¿Y tú qué investigas tan solo? Si quieres hacer una dieta vegana, vas a tener que suplementarte. Y la invitación está bien, desde el punto de vista, ¿cómo llamarlo? De principio o por opción, pero hazte un perfil de micronutrientes porque vas a necesitar chequearte. La gente que es vegana, que sabe, se suplementa. Bien, vamos a Alfonso Valenzuela. Entonces, Alfonso Valenzuela dice que el cerebro necesita hidrato de carbono para funcionar. No, vamos a asumir, yo en serio, voy a descargarme con Marina Parisi, no con el profesor Valenzuela, porque el profesor Valenzuela sabe esto. El cerebro no necesita carbohidratos para funcionar, el cerebro necesita azúcar para funcionar. Y esa azúcar la podemos producir desde hace millones de años, la producimos. Desde nuestra propia grasa cultural. A partir de nuestro hígado. Entonces, le vamos a mostrar después, le estoy mostrando en este minuto en pantalla, una lámina, que viene ahí que se vea mejor. Una lámina, la podéis ver. Y aquí aparece cómo el hígado puede producir cuerpos cetónicos y esos cuerpos cetónicos van al cerebro como fuente de energía. Esto no es para la gente que está en la casa, esto es para los especialistas de la salud, los profesionales de la salud, para que entiendan que estamos diseñados así hace millones de años. Pedro, si uno volviera a la alimentación antigua, a esa alimentación que teníamos cuando el hombre era hombre. O nuestros abuelos, si uno ve imágenes del año 70, 80 en este país, éramos todos flacos. Yo no sé cuánta incidencia de diabetes teníamos, pero éramos todos al menos, lucíamos muchísimo más delgados de lo que somos hoy día como población. Si uno volviera a esa alimentación, como tú estabas viendo, las carnes que son menos procesadas, si uno se diera el trabajo de no ir al supermercado, sino ir a comprar a lugares donde efectivamente uno supiera de dónde vienen las cosas, las frutas, las verduras, donde hay comida de verdad, ¿mejorarían nuestros índices? Sin lugar a duda. De hecho, hay mucha información en general, todos los documentales que se han hecho en Estados Unidos y en general son todos un poco llamando, hacer el llamado con respecto a la comida industrial, todo lo que son la comida procesada. Pero el llamado que estoy haciendo yo es que, ojo, porque si tú estás con exceso de grasa corporal o estás con diabetes, de aquí para abajo las papas, el arroz, los tallarines, los granos, afectan tu salud. Y esa es un poco la vuelta tuerca que le doy a esto de posterga eso. Efectivamente, si bajas eso, vas a hacer que tu cuerpo sane y mejore. Terminemos con el profesor Valenzuela. Un comentario entre medio. Malasia, gente muy delgada, mucho consumo de arroz, mucha diabetes. Es una de las poblaciones más diabéticas del mundo. Sí, pero también pasa que poblaciones como los japoneses y como los chinos, que comen mucho arroz, como bien tú dices, también tienen un tipo de arroz que es distinto. El arroz que estamos comiendo hoy día, genéticamente, manipulado, no es el mismo arroz que comíamos hace 100 años atrás. Además, hay adaptaciones genéticas. Pero lo más importante es que los japoneses comen un poquito de arroz. ¿Tú sabes cuál es el mayor consumidor, el país mayor consumidor de cerdo en el mundo? Japón y China. Los japoneses, sí. Entonces, ¿qué es lo que es el cerdo? Grasa saturada es carne, es proteína. Entonces, los japoneses tampoco comen pan, no comen postre, no comen bebida azucarada. Entonces, si empiezas a juntar, claro, te puedes pescar de que ellos comen arroz, pero el tema es que tiene que ver con lo demás que están comiendo. Por eso, como decía al principio, no le eches la culpa a la mantequilla de lo que hace el pan. Sigamos con el profesor Alfonso Valenzuela. Bueno, le voy a echar la culpa a Marina, porque él dice que el cerebro necesita carbohidratos para funcionar. No, el cerebro necesita glucosa para funcionar y esa glucosa, acá dice que la produce el cuerpo con un proceso que se llama gluconeogénesis. ¿Qué significa gluco? Glucosa. Viene la glucosa. Neo significa nuevo y génesis significa una creación. Origen. Creación, génesis es creación. Entonces, gluconeogénesis significa la creación de nueva glucosa. Ahora, si tú vas a crear algo, significa que no lo tienes. Sigue el párrafo y dice, para que se produzca la gluconeogénesis, es necesario un suministro constante de glucosa. Aquí me perdí. De génesis, neogénesis, algo que no existe, y esto está en el diccionario de la RAE, no significa que tengas el consumo de eso, porque si no, no lo estás nucleogenerando. Lo estás consumiendo. Y acá dice, a partir de la ingesta, equilibradas zanahorias, tomates, zapallo, camotes, betarragas, papas, arroz integral, maíz, frutos secos, pan integral, ciruelas, piñas, manzanas, plátanos, uvas, naranjas, lentejas, porotos, arvejas, entre otros alimentos. Entonces, yo le echo la culpa a Marina Parisi porque no puedo creer que el profesor Alfonso Valenzuela haya dicho semejante tontera de que para generar azúcar hay que comer azúcar. Eso no es gluconeogénesis. Eso es otra cosa. Y además le quiero preguntar a Marina Parisi, le estoy echando la culpa a ella, ¿qué comimos hace 10.000 años atrás o 20.000 cuando éramos nómades? Piensa algo. Tu genética hoy día es exactamente la misma de 50.000 años atrás. Si tú tomas un ser humano de 50.000 años atrás, la genética que tenemos es la misma. Entonces, genéticamente estamos adoptados y hace 50.000 años atrás nos levantamos en la mañana a buscar nuestro próximo alimento. Que no sabíamos cuándo iba a ser. Podíamos estar, ¿cuánto puedes estar sin respirar? ¿Te tapo la boca y vemos? Antes de morir. ¿Cuánto puedes estar sin respirar? No sé, el otro día estaba leyendo los extremos que uno puede aguantar. Tres minutos. Tres minutitos. Tres minutos y te mueres. ¿Cuánto puedes estar sin tomar agua? Podriste estar hasta una semana sin tomar agua. Diez días. Diez días. Y te mueres. ¿Cuánto puedes estar sin comer? Mucho más. ¿Cuánto? No sé, muchísimo más porque lo leí el otro día hace poco. Esto es súper entretenido, pero pregúntale al ejercicio con la Amalia, tu hija. Pregúntale a tu hija cuánto puedes estar sin respirar, sin tomar agua y sin comer. No importa las cifras ni los números que te dé, no es el tema. El tema es que decir, no, respirar no puedo. Bueno, tomar agua más y comer más. O sea, lo tenemos. Siempre lo sabemos y los niños lo saben. Cualquier persona con la educación que tenga sabe que podemos estar mucho más tiempo sin comer. Podemos estar sin comer seis semanas. Y esa es una ventaja genética. Es una ventaja genética que nos permitió llegar a donde estamos hoy día. Porque si no hubiéramos tenido esta capacidad de estar seis semanas sin comer, dime tú, cómo en invierno, en épocas ancestrales, en que no había alimento, podíamos sobrevivir. Mira lo que hacen los animales en la naturaleza. El oso, por ejemplo, el oso en el verano come mucha fruta, come mucha miel y come mucho alimento. En general los animales se cargan en el verano. Guardan. Guardan y después el oso se va a invernar y pasa todo el invierno sin comer. ¿Y qué es lo que usa? La grasa como energía. Entonces ese es un proceso que es natural. Bien, la gluconeogénesis, para terminar entonces, es generación de glucosa nueva. El cuerpo está diseñado para hacerla. Mostramos de dónde lo hace. Así que, Marina Parisi, no entendiste nada. Marina o, profesor Valenzuela, por favor, no creo que usted haya dicho eso, porque yo lo conozco y usted sabe esto mucho más que lo que sale acá. Una última pregunta. Hombres cazadores, mujeres recolectoras, la fruta. Hay mucha gente que preguntaba el otro día por el Facebook Live, la fruta, la fruta. ¿Qué pasa con la fruta? ¿Por qué no la puedo consumir? Mira, la fruta tiene fructosa. Si la glucosa de los carbohidratos se metaboliza en la masa muscular, cuando tú comes carbohidratos, y por eso los deportistas comen muchos carbohidratos, y eso se metaboliza en la masa muscular, la fructosa se metaboliza en el hígado. Y la mitad del azúcar es fructosa. Por eso cuando hay hígado graso, la gente lo que no sabe es que el azúcar que está metido posiblemente en comida industrial, la mitad de ese azúcar se está yendo al hígado. Entonces, la fruta, fructosa, fructosa, hígado, como proceso en el hígado, en el hígado, y eso, el exceso genera hígado graso. Ahora, ancestralmente, ¿cuándo comimos fruta? Nos levantamos en la mañana, la fruta sale en verano, y íbamos desplazándonos, y de repente aparecía un árbol de fruta. Si es que no había un hectáreo de manzana, había un árbol de fruta. Entonces, la fruta es una unidad de alimento, un combustible, que está diseñado para ser almacenado como grasa corporal para épocas en que no hay alimento. ¿Cuál es el tema hoy día? Tus abuelos, los papás de tus abuelos, jamás comieron la fruta que están diciendo que hay que comer hoy día. Hoy día te están recomendando comer, ¿cuánto? ¿Cinco frutas al día? Cinco. Yo sé que son cinco vegetales con fruta y verdura, pero la gente cree que son cinco frutas. Desayuno, colación, almuerzo, colación y cena. Son cinco verduras y fruta, pero la gente lo tiene asimilado. No es que yo diga que hay que comer fruta, pero la gente, cuando tú le preguntas, ¿hay cinco al día? Ah, son cinco frutas al día. Bueno, cinco frutas al día por 365 días del año. Jamás en toda la historia del hombre hemos comido esa cantidad de fruta. Hace 50 años no comimos esa cantidad de fruta. Ahora la pregunta que es súper interesante para la gente que está en la casa. ¿Quién crees tú que financió la campaña cinco al día? Y no parta acá en Chile, es mundial. Los agricultores. Los productores de fruta. Claro. ¿Y quién es el segundo más importante financiista de la campaña cinco al día? ¿Aquí te voy a sorprender? No lo sé. Los vendedores y los productores de fertilizantes y pesticidas. Tienen que entender que una manzana, para que se mantenga semanas, inalterable, tiene una cantidad de pesticidas impresionante. Hay aplicaciones, hay frutas que tienen aplicaciones de 19 pesticidas en toda su historia. Entonces, cuando te dicen comas fruta porque es saludable, no están así. Y los médicos están llamando a las mamás que están embarazadas a que no consuman fruta importada. ¿Por qué? Porque la fruta importada, para que llegue a destino, tiene que tener pesticidas. Hay frutas que tienen 19 aplicaciones de pesticidas. Entonces, ¿qué pasa con los pesticidas? Hay un estudio médico que dice que los pesticidas tienen impacto en el desarrollo del cerebro del feto. Afecta el desarrollo del feto. Hay médicos que dicen, ok, para prevenir que los pesticidas ingresen a tu organismo, sácale la cáscara a la fruta. Pero se supone que en la cáscara están todos los nutrientes de la fruta. Además, igual penetra, ¿no? Obvio. O sea, los pesticidas van a entrar adentro de la fruta. Y como segundo punto, las frutas originales, las frutas de hoy día, no tienen nada que ver con las frutas ancestrales originales. Uno durazno, estamos mostrando en pantalla, cuando el durazno original era casi 5 veces más chico que el durazno actual. ¿Y qué es lo que tiene este durazno actual? Tiene mucho más hormonas, mucho más grande, pero lo más importante es que detrás de este durazno actual hay más azúcar. La fruta hoy día es muchísimo más dulce y tiene muchísimas fructosas que tenía hace 50 o 100 años atrás. A una persona que le fascina la fruta, que siente que no puede dejar la fruta, que tiene índices más o menos regulares, que quiere cambiar al método Gres para tener una vida más saludable, pero no lo necesita hacer porque tiene obesidad o alguna cosa. ¿Puede incluir una fruta, por ejemplo, terminando el día? Partamos desde antes. Si tú hay algo que no puedes dejar de comer, tomar, aspirar, fumar o inyectarte, es una adicción. O sea, si alguien que no puede dejar la fruta, de lo que estamos hablando acá, es adicción. No, es que es importante, porque hay gente que manda mail y dice, yo no puedo vivir sin fruta. Hazte ver porque eso no debería ser así. Estás diseñada para comer fruta de vez en cuando. No debería haber una adicción al azúcar. Es que eso es esto, es la adicción al azúcar. Entonces, como empecé a cortar el azúcar, entonces no, es que la fruta me ayuda para el tránsito. Come más verdura. Todas las verduras tienen fibra. Lo que estás sacando, si el problema que tiene la fruta, no es la fruta per se. El problema que tiene la fruta es el exceso de azúcar que se metaboliza en el hígado y el problema son los pesticidas, a fin de cuenta. Los berries, los arándanos, dejarlos para la noche, que son de muy baja azúcar y ojalá elijan fruta que sea orgánica. ¿Por qué? No fruta, porque ahí en el fondo hay menos pesticida. Nosotros estamos poniéndole mucho pesticida a la fruta para exportarla. Y por eso en Inglaterra están diciendo, ojo con la fruta importada. El señor que vende en el camino, camino Isla Maipo, por ejemplo, una fruta buena. Sí, fruta, eso es súper bien. Ya. Pero depende, si quieres eliminar exceso de grasa corporal, postérgala. Ahora, si quieres mejorar tu tránsito, ojo con la sal, no dejes la sal, agua y verdura, tienes toda la fibra que necesitas. Bien, ese es el descargo que hicimos en esta vez. Esperamos que sigan opinando y los invitamos a todos los periodistas, especialmente en los medios más importantes, a que si quieren conversar sobre el método, yo estoy feliz de hacer un ping-pong. Vamos a conversar con ciencia, tengo cualquier cantidad de ciencia, esto está pasando en el mundo, si quieren mantener a las personas en la ley del terror, de que estos se van a morir, les van a pasar cosas a la salud, bueno, sigan con ese discurso, pero hay cada día más personas que están mejorando, dejando medicamentos, y tiene que ver con estar actualizados. Así que cualquiera que quiera hacer una entrevista, yo estoy dispuesto. Si queremos discutir de ciencia, también estoy dispuesto. Y eso va a ser la sección. No olviden que si necesitan compañeros, si quieren saber, alguien que los acompañe en este proceso de cambiar sus hábitos, está mi libro, Los mitos me tienen gordo y enfermo. No es un libro de dieta, es una historia, así que tiene valor literario, como cualquier escritor. Lo pueden encontrar en www.metodogres.com, lo pueden pedir con despacho de domicilio, y si no, en las librerías más importantes del país. Yo lo tengo en mi velador, es como mi biblia, así que ustedes también lo pueden tener ahí para hacer las consultas pertinentes, porque siempre hablamos de salud, y tenemos este espacio con Pedro al final del programa, los esperamos la próxima semana, hagan sus preguntas a través de las redes sociales, vamos a estar tratando de responderlas todas, por supuesto. Que son muchas. Y haciendo los derechos a réplica y todo, así que nos volvemos a encontrar la próxima semana a través de las pantallas del canal Vive.